¿Qué es la costa de Utzon? La autopista divide una franja de tierras que dan desde la autopista hasta el río y ahí hay toda una franja que cuando llega a la altura de Utzon está siendo urbanizada. Y como también pasa en Bernal y camino a Avellaneda, son tierras bajas que tienen una interactuación con el río y entonces ahí hay humedales, ahí hay juncos, ahí hay la inundación del río, el retiro del río, es toda una dinámica propia, natural, que ya el terraplén de la autopista corrigió y ahora las urbanizaciones también están haciendo de lo suyo. De modo que don Ernesto está inquieto con estos temas y hoy viene con algo de así entre manos. ¿Estoy diciendo bien? ¿Estoy hablando bien? Así es, gracias por la invitación, gracias por el recibimiento. Eso es absolutamente, absolutamente de esa manera. La calle que va desde Utzon hacia la costanera para ubicarnos es la calle 63. Es la calle 63. Esa calle es una obra sin mucho sentido, pero bueno, porque los verazateguenses siempre reclamamos una entrada al río que fuera apta para no tener que salir escapando los días de lluvia. Pero eso ya es un camino que se levantó, dos metros, que produjo una división en esas tierras a la cual reflexionabas recién. En realidad toda esa zona es zona de valles de inundación, de pajonales, de humedales y después viene el bosque. ¿Por qué el bosque? ¿Y por qué es un problema de todos? Porque tiene mucho que ver con la salud de la población. Estos son pulmones que purifican el aire, pero además en su interior están los humedales que son los que abastecen la napa, los acuíferos, que abastecen el agua que nosotros vamos a tomar, pero que la purifican antes de que en el filtrado. Entonces, en este último periodo puntualmente, y eso acabamos de denunciar ante la OPDES y la Defensoría del Pueblo de la Provincia, OPDES, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, es decir, la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, acabamos de denunciar que en este periodo se ha producido en forma artificial una salinización que ha quemado parte del bosque, lo ha secado ese bosque. O sea que estamos hablando de un posible sabotaje a la naturaleza. Si acaso esto fue producto de una intención de algún privado, estamos frente a un hecho grave. Estamos en un hecho grave, nosotros estamos en condiciones de asegurar por los estudios que ya están, no están terminados, porque son estudios largos que están realizando profesores y autoridades... Medioambientales. Sí, de la Facultad de Biología de la Universidad de La Plata, estamos en condiciones de asegurar que ahí hay una salinización mucho mayor de la habitual que se puede encontrar en cualquier lugar de la costa del río. ¿Y de qué manera se produjo? Por un canal paralelo a la calle 63 es donde la salinización es mayor. Después se han producido dos especies de piletones con terraplenes de tierra donde penetra ese sanjón, lleva entonces ese exceso de salinización y ha quemado los árboles. ¿Usted está sospechando que ha habido una tarea, digamos así, hasta industrial de echar sal? Sí, nosotros le pedimos a la UPDES que investigue la responsabilidad que puede haber tenido Caputo Hermano y Achaval Inmobiliaria, que son las empresas que están construyendo el complejo Costa del Plata, Pueblo del Plata, perdón, y que para construir el cuarto barrio de ese complejo que tiene cuatro, el cuarto y último, que se llama Alcano, está construido en parte sobre lo que era bosque nativo. Y la ley... Ah, el lugar de conflicto es ese. A hoy es ese. Y además ya han hecho también un paso de ese sanjón casi bastante amplio, han hecho un paso para el otro lado de la 63 y está empezándose a producir el mismo fenómeno que vimos antes, digamos, hacia el norte de la calle 63. Ahora lo vemos también hacia el sur. Que sería responsabilidad de otro emprendimiento o de futuros emprendimientos. Claro, claro. Porque el rumor es que se estaría por tratar en el Consejo Liberante de Berazategui una ordenanza de rezonificación. Acá tenemos un temón que vamos a tener que seguir y sin duda que el solo planteo que don Ernesto nos ha dejado nos deja como para poder prestarle atención y veremos cómo continúan las cosas. Muchas gracias don Ernesto por estar acá y gracias a cada uno. Gracias. Gracias. Gracias.